buenas buenas amigos como andan espero que estén súper bien vamos a arrancar con el capítulo número 3 del caso 24 tripas corazón de save the world hay que ir a rescatar a zanjai que no solicitó abajo de la nieve pero no tenemos pruebas que el gurú matar a sandip pero lo tenemos justo donde queremos pero no acabamos recibe una llamada de emergencia de un grupo de serpas hubo un avalanche zanjai está enterrado vivo bajo la nieve que tenemos que ir a salvarlo el tiempo es nuestro enemigo cuanto más tiempo pasa y zanjai mayores serán las probabilidades de que muera congelado vamos floren te sigo fue necesidad de necesitarás toda la ayuda posible en medio la montaña zanjai zanjai estás por aquí amigo no veo nada tenía cubierto toda señal de vida por completo uff 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 uff... que oíste de eso creo que el perro quiere que lo sigamos a unos cuantos metros de distancia... ¿A dónde nos lleva el perro? Ay, policía total floreta. ¡Sanjai, ahí estás! ¿Te encuentras bien? Ay, sí, sí. Mi perro me desenterró. Es solo que tengo mucho frío. El perro te salvó la vida. Ahora debes entrar en calor. Pero me puedo llevar a Sanjai del departamento para que se recupere. Si Archie y tú quieren ir al pueblo para ver si alguien más necesita ayuda. Regresen con nosotros cuando hayan terminado. Gracias por salvarme la vida. Y ponerte con mantequilla. Qué bueno que te encontráramos. Un alivio. Pero, ¿qué hacías ahí solo? ¿Pudiste morir? Necesitaba dinero. Probé esos tambores de amor para venderlos. Hasta hice un taller con el tipo de la BNG, pero no fue suficiente. Así que se me ocurrió ir al campamento base para ver si alguien necesitaba un guía. Pero entonces la avalancha llegó. Ahora estoy sin dinero, sin futuro y sin Quesaban. Estoy completamente solo. Y es todo por su culpa. ¿Por culpa de quién? El hombre del tuk-tuk. Él mató a Quesaban y arruinó mi vida. ¿Sandip mató a Quesaban? Sí, es un asesino. Lo atropelló con su tuk-tuk. Qué bueno que está muerto. Así no podrá matar a otro elefante nunca más. Sanja, sé que estás dolido. Pero de verdad espero que no te hayas vengado de Sandip. O el único futuro que tendrá será el de un convicto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En la tablet hay una foto de Averly besando al gurú? Bueno, más bien de Averly intentando besar al gurú. Porque parece que él no quiere saber nada del asunto. Tienes razón. Está en el panel de un blog que pertenece a Sandip llamado Tuk-Tuk-Tuk-Tuk. No parece que se... ¡Ay, Dios, qué trabada estoy! No parece que se haya publicado la fotografía. Me pregunto si Averly se enteró de lo del blog de Sandip. Y lo mató para asegurarse de que nunca lo publicara. De igual al razonamiento. Tenemos que interrogar a Averly. Floren, después de buscar en la cesta de madera encontraste más madera. ¡Ah, es un libro! Vaya, Florencia, lo que sea. Parece antiguo. Me parece que tiene algo escrito. Pero está todo este niño y no se alcanza a leer. Floren, creo que aplicándole los polvos sabremos de qué se trata. Floren, después de buscar en la cesta de madera encontraste más madera. No tengo ninguna aventura con el gurú. ¿Qué? No tengo ninguna aventura con el gurú. Es un hombre de necesidades espirituales no terrenales. Y entonces, ¿cómo es que encontramos una foto suya intentando besar al señor espiritual? ¡Ay, no! Sabía que esa foto me iba a traer problemas. El gurú Om y yo acabamos de terminar una sesión de tambores Damaru. De infarto. Cuando nuestros tambores suenan es trascendental. Y yo simplemente me dejé llevar por la emoción. Justo en ese momento el conductor de Tuk Tuk apareció de sorpresa y nos tomó la foto Yo no quería que fuera a montar un escándalo y ensuciara la reputación del gurú Ojalá que no haya destripado a Sandy para proteger al gurú O pasará de seguidora devota a criminal convicta ¡Suscríbete al canal! No sé qué significan los otros textos Eso dice, recuerda siempre a hacer la nítida luz de las alturas Y también nos hará libres Pero no sé qué significan ninguno de estos escritos Pero sí sé de alguien que pueda ayudarnos a entenderlos Vamos a ver a Dupont Buen día, Florian Siempre es un placer verte Creo que encontraste un artefacto muy interesante El libro que has traído es un volumen del antiguo texto tibetano llamado Bardo Todol Todol Más conocido en Occidente como el libro tibetano de los muertos Es un libro de rituales tibetanos Concedido para describir y guiar a uno a través de las experiencias Que tiene la conciencia después de la muerte Bordo es el intervalo entre la muerte y la reencarnación Este capítulo que tienes en particular Describe las señales de la muerte y los rituales que se deben realizar cuando se acerca Entonces todo el libro habla sobre la muerte Vaya coincidencia Teniendo en cuenta que estamos en medio de una investigación de asesinato ¿Y qué hay sobre las notas escritas a mano? Parecen estar muy frescas Pero estas notas son sin dudas recientes No entiendo cómo alguien se atreve a pintar a crear un tesoro como este Estudié las notas escritas Me parecieron congruentes con el lenguaje usado en el libro de un pan más sana La luz resplandeciente Creo que las escribió el mismo gurú Pero en un manual de instrucciones sobre la muerte con notas del gurú escritas a mano Nos deja lugar a dudas No deja mucho lugar a dudas Vamos a presionarlo en serio esta vez Gurú Padmasana Es hora de que empiece a hablar con la verdad Porque Floren lo está acorralando Floren, he estado diciendo solo la verdad No tengo motivos para mentir ¡Déjese de payasadas! Encontramos un libro de rituales de la muerte Esto no es más que un asesino de sangre fría ¿Por qué hiciste en acusarme de asesinato? Soy un gurú No un asesino Es decir Mi misión es compartir la iluminación y ayudar a todos los seres a liberarse de sus miedos Incluso en miedo a la muerte Usted es un gurú que dona dinero a beneficencias apoyadas por Sombra Y que estudia textos sobre cómo matar gente En nuestro libro eso se llama Malvado Asesino Ese libro es un antiguo texto sobre la conciencia de la muerte No acerca de matar gente ¿Acaso sabe leer? Tenga cuidado Estamos detrás de usted Floren encuentra más evidencia de que mató a Sandeep Acabará en la cárcel Donde no habrá ninguna feria del libro para usted nunca más Ya regresa en el departamento Nos estamos cercando al asesino Con todas las pruebas contra el gurú no me cabe duda de que es el culpable Solo necesitamos confirmarlo No sé, tenemos otros cuatro sospechosos Pero voy a demostrarse su culpabilidad Vamos a la guarida del gurú a hacer una última búsqueda ¡Suscríbete al canal! Ese es el altar personal del gurú Si yo fuera un gurú y quisiera esconder algo Lo pondría justo donde nadie buscaría A plena vista Manos a la obra a buscar Floren, ¿ese es el mismo tipo de tambor que encontramos antes? ¿El que tenía la piel de la víctima? Lo único es que el tambor parece estar roto El asesino se debió quedar sin piel de la víctima y ya no pudo repararlo Hay fibras blancas atoradas en uno de los clavos alrededor del parche Tomemos una muestra cuanto antes La técnica de la víctima y ya no pude El asesino se debió El asesino se debió El asesino se debió El asesino se debió wow florence queda tan impresionante encontraste en el altar está cubierta de sangre angela dijo que a la víctima la apuñalaron con una cuchilla de doble filo me pregunto si será ésta hay que llevarle la daga a darse de inmediato ah 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 ya tenemos una muestra de las fibras blancas del tambor hay que llevarse la larga de inmediato ah 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 Bueno, estamos tras un asesino con cata blanca, pero corazón negra. La daga de ritual que encontraste significa un avance importantísimo. ¿Daga de ritual? Sí, la daga o purva es una de las herramientas ceremoniales más importantes usadas en las prácticas budistas tibetanes. Inmovilizan simbólicamente las energías negativas y las fuerzas del mal. Estos dispositivos protectores se usan normalmente para proteger los espacios sagrados. Desafortunadamente, ese no fue el caso para la víctima. Realicé unas pruebas con la sangre que había en la cuchilla y puedo confirmar que coinciden por completo con la de la víctima. Eso significa que la daga es el arma de misía. ¿También sabía que algo importante sucedería cuando encontraste la daga? Es la cuchilla de doble filo que mató a Sandy. Pero eso no es todo. Encontré el resto de su hogar en el mango de la daga. Realicé un perfil de ADN y establecí que el asesino tiene ojos color café. Bueno, no tenemos de qué preocuparnos porque sabemos que estamos detrás de un asesino con ojos color café. Bueno, tenemos las pruebas en la mano. Ha llegado el momento de arrestar al asesino. A ver... El pequeño... El pequeño... No, tiene ojos verdes. No, le faltan un montón de pistas. Este fue... ¡No! El trabajador de la ONG. O sea, que... No me digas que estaba con sombra este. ¿Será un cómplice? En vez del gurú. Capaz que el gurú es inocente y este fue durante el tiempo. Warren Woodfellow. Usted mató a Sandy, pero... Si yo juraba que había sido el gurú. ¿De qué habla? ¿Cómo se le ocurre pensar que yo podría matar a alguien? Soy de los buenos. Eso cree que creamos. Pero qué clase de buen hombre. Descuartiza un hombre. Y deja que su porro juegue con los huesos. Eso es horrible. Yo jamás haría algo así. Soy un hombre con intenciones compasivas. Después de todo trabajo para una ONG. Por el que lleve puesta esa cata blanca por su compasión. Pero encontramos rastros de la prenda en el tambor de muerte de la víctima. Me ofende su acusación. Yo ni siquiera estaba aquí cuando se sirvieron los hechos. Enrique. Casi le creímos. Pero encontramos su ADN en la dada de ritual. Que usó para estrupar a Sandy hasta matarlo. Solo admítalo, Warren. Pero no tiene acorralado. Admitir que te asesiné a ese ridículo hombrecito. Está bien, me atrapó. Yo maté a Sandy. Sandy cumplió su cometido y después se tuvo que ir. Tal vez se habría salvajado el pellejo si no hubiera sido tan descuidado. ¿Y qué cometido era ese? ¿El de asesinar hombres inocentes e indefensos por su propia satisfacción? ¿O hay algo más que debábamos saber? ¿El cometido en culpar a ese ridículo gurú? Eso es. Le tendré una trampa y ustedes se la tragaron enterita. El pobre hombre no tenía ni idea de lo que estaba pasando. ¿Están culpando al gurú? ¿Por el asesinato de Sandy? Con razón, todas las evidencias apuntaban a él. Estuvieron a punto de hacerlo todo demasiado fácil. También se creyeron que el gurú era quien estaba detrás de Medilab. ¿Qué? El gurú no está detrás de Medilab. Entonces, ¿quién? Apuesto que le encantaría saberlo. Se creen muy listos en el departamento. Todo este tiempo hemos estado siempre un paso por delante de ustedes. ¿Hemos? ¿A quién se refiere? Se equivoca, si cree que sí lo voy a decir. Eso tendrá que descubrirlo por su cuenta. ¡Ahhh! Pero no puedo creer que Warren haya estado jugando con nosotros. Nos envió en una búsqueda inútil de la verdad. En lugar de confesar sus delitos. Y por eso precisamente no lo vamos a enviar a juicio todavía. Tenemos que averiguar cuál es la verdad exactamente. Sabemos que Warren ha estado inculpando al grupo lo de Medilab con el asesinato de Sandy. Lo que no sabemos es por qué. Pero ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Eh? ¿Quién o qué está detrás del plan maestro de Warren? No tendrás que hacer rápido. Cuando lo hayas hecho, podrá tener el juicio que se merece. Y meteremos a Warren tras las rejas para siempre. ¡Ahhh! No te puedo creer. O sea. Que Warren fue todo este tiempo. Y nosotros inculpando al grupo. Igual tenía como algo de sospechoso el grupo. No es que él estaba libre de pecado. Pero... ¿No va a ser? Nunca me imaginé que iba a ser Warren. Pero bueno chicos, terminamos el capítulo número 3. Atrapamos al asesino. Los voy a estar esperando en la investigación adicional para terminar este caso. Y avanzar hacia el próximo distrito. Espero que estén súper bien. Y un abrazo grande, grande y con vosotros. Bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.